Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí otra vez. Va una rolita que se llama el basurita, ¿el basurita o la basurita? Creo que la basurita, de los Ávila. Esta está en tono de mi mayor, o si la conocen como yo, está en tono de sol. Nada más bien, vamos a dos con mi. Ok, entonces tono de sol, vamos a ocupar sol, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si y do sostenido. Y lleva un auxiliar el sol natural. Ok, bueno, esta va, así. Es eso solamente de la música, y también con esa misma se acaba. Ok, bueno, empezamos aquí en mi. Es un trineo aquí ligero. Ok, otra vez. Y luego, después empieza aquí mismo. Es un trineo aquí mismo. Ok, ahora, eso es la música, y solo tiene dos adornos. ¿Qué sería esto? Este también lleva un medio tonito, que es el sol natural. Empezamos aquí en sol. Ahí es donde lleva ese medio tono. Ok, y el adorno para tercera esta, sencilla. Solo eso. En escala. Ok, ahora, eso es en cuanto a adornos. Ah, y la música del final es lo mismo. Están, y la música del final es lo mismo. Y en su último lo queda en la grabación Y a ustedes deciden si darlo o no Y eso es todo, reciben la rola de la basurita de los habla Recuerden que está en tono de mi mayor Si la conocen como yo pues está en tono de sol Y es todo, gracias por estar en el canal Un saludote a los que me pidieron esta Recuerden suscribirse y recuerden que hay dos opciones más Ya grabo dotas, una que les voy a salir de este lado Y la otra de este otro lado Ahí estamos y saludotes